La Universidad de Palermo Bueno, como ves, como está Mariano, eso significa que hay alumnos de ciencias políticas también, no solamente de periodismo. Bienvenida, Gabriela. Muchísimas gracias por estar acá. Hemos titulado tu charla, ¿Cómo ves la política? Es un título suficientemente amplio como para que nos cuentes desde por qué querés ser jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta por qué dicen que lloraste la semana pasada en la interna con Horacio Rodríguez Larreta. Como ustedes saben, vos sabés que nosotros tenemos muchos alumnos extranjeros que naturalmente igual te conocen, pero por las dudas les recuerdo que Gabriela Michetti tiene una importante trayectoria política, se metió en la política por otra puerta, distinta de la convencional, hizo una carrera al lado de Macri que la llevó luego de ser legisladora porteña a integrar la fórmula con Macri que gana en las elecciones, fue vicejefa de gobierno hasta que renunció a ese cargo para ser diputada nacional, lo cual es actualmente, y además de hecho es precandidata a jefa de gobierno para el año que viene. Yo les propongo como método, Gabriela, yo charlo con vos un ratito y después los chicos te van a hacer las preguntas. Normalmente hacemos eso con nuestros invitados y lo pudimos hacer con el anteúltimo que fue Aníbal Fernández, así que con vos supongo que vamos a poder... ¿Qué tal les fue? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Conocimos al mellizo, vino el mellizo de Aníbal Fernández, que es un señor muy amable, muy afable, muy delicado. Muy interesante para conversar con él, sí. Exactamente. Sí, tal cual. El último fue Joaquín Morales Solá y ahora, bueno, ahora sos vos. Así que para los chicos es muy importante tener a los protagonistas de la vida nacional, vos sin duda sos una protagonista. Y mi impresión, no sé después qué van a decir los chicos, mi impresión es que sos una protagonista diferente, sos una política distinta. Y de alguna manera eso involucra una ilusión de mucha gente que te ve como alguien, una persona más normal, un político más normal que pelea contra las contaminaciones de la vida política, ¿no? Tan es así que la semana pasada trascendió que habías llorado, que te habían hecho llorar en la interna. No sé si lloraste, pero de alguna manera es un símbolo, ¿no? ¿Cómo fue? Mirá, no lloré por la interna. Bueno, estallé, digamos, que es una cosa distinta a lo que aparecía como imagen de la nota. Por eso fue que después me enojé, hablé con ustedes en la radio. Y además hice, yo que no soy muy proactiva por salir en los medios, y eso después si quieren lo conversamos, ese día quise salir en varios lugares. Porque la nota daba, digamos, como daba la impresión de, bueno, de que en realidad yo no me bancaba los juegos o el tipo de juego que se establece en la política argentina. Y entonces uno, digamos, llora porque como una niñita inocente e ingenua le hacen daño. Y la verdad que esa imagen me molesta mucho porque, primero, que no es real. Segundo, porque hace mucho mal a las mujeres que hacemos política, ¿no? Yo que no soy muy de posicionar esto del género y pararme desde ese lugar. La verdad que en esas cosas sí cuido, digamos, que no se empiece a establecer como la cosa de que las mujeres tenemos mayor debilidad para poder manejarnos en esas reglas que obviamente son más masculinas que femeninas, ¿no? ¿Qué pasó? Pasó que yo hacía tres semanas que venía viviendo una situación que mejoró bastante, que era la de que no había periodista que no me cruzara, que me preguntara ¿te vas del PRO? ¿Y te peleaste con Mauricio? ¿Y te vas del PRO? ¿Y te peleaste con Mauricio? Bueno. Y a su vez que me confirmara que esas versiones salían de mi propio partido, por supuesto. Entonces ya venía bastante molesta con eso. Y en esa semana, un día, uno de los chicos de Juventud del Partido me cuenta que desde el gobierno, desde la jefatura de gabinete, le habían pedido, le habían solicitado a él que sacara mesas a la calle para apoyar la iniciativa de Sergio Berman y su fundación Argentina Ciudadana para reanudar el trabajo, o por lo menos para incentivar nuevamente el trabajo de los legisladores en función de la ley de motochorros, contra los motochorros, es fea esa palabra, pero bueno, se le dice así. Y que a su vez no solo se le había pedido a la juventud, digamos, desde el gobierno que sacara estas mesas, sino que se había pedido lo mismo a los directores de CGP. Entonces yo que venía cargada con este tema de la instalación de que yo me había peleado con Mauricio y que me iba del PRO, que a mí me joroba mucho porque creo que son los síntomas que la política le ha dado mucho, digamos, a la gente para que descrea tanto de la política, de que los políticos se pasan de partido, que se pelean entre ellos, de que están más metidos en sus propias luchas internas que en lo que le importa a la gente. Y como yo peleo mucho contra eso, y es una de las obsesiones, y me habrás escuchado muchas veces hablar, Pablo, de la necesidad de que los políticos entendamos que hoy el principal desafío que tenemos es recuperar la confianza de la gente en la política. Entonces cada cosa que se hace para el otro lado a mí me molesta, y sobre todo si viene de mi partido. Estaba bastante cargadita con eso. Ese día, tal vez algunas otras cosas personales que uno pone de día más complicados que otros, la verdad es que estallé de bronca y le dije, no puede ser que sean tan hijos de puta. Entonces me quebré, digamos, pero no, 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 esta imagen, que fue la que a mí me parecía que daba la nota. Y el pibe, obviamente, que es un chico joven, que dijo, ¿qué hago con Gabriel así? Sí, me va a haber durado 15 segundos eso. ¿Eso dónde fue? En mi casa, estábamos en una reunión en casa. Los dos solos aparte. Se lo voy a haber contado a sus amigos, che, Gabriel se puso mal, y bueno, y le habrá dicho lloro, o se le cayó una lágrima, o lo que fuera, y entonces apareció esta nota. Y por eso salí yo claramente a definir la cancha como era, ¿no? Yo me enojo mucho con mi partido, sobre todo con mi partido, y con dirigentes de mi partido, que con el discurso de que nosotros vinimos a hacer algo distinto, hacen lo mismo, ¿entendés? Y voy a enojarme cada vez que pase eso. O sea, cada vez que pase eso me van a encontrar enojada, y probablemente estalle, algunas veces se me caerá una lágrima, y a veces no se me caerá ninguna lágrima, pero la verdad es que, digamos, prefiero estallar y prefiero enojarme, y no la típica postura esa que inmediatamente aparecen los que te dicen alrededor, pero no te tenés que calentar, tenés, vos, Gabriela, ¿cuándo te vas a hacer el cuero duro? Te hablas en la radio, es la piel de elefante, y te falta eso, y la verdad es que yo creo que eso es un peligro enorme, enorme, al que me voy a tratar de resistir todo el tiempo que pueda, y ojalá siempre me pase, que es el de, si vos te generás un cuero duro para que algunas de estas cosas te jodan menos, también te lo estás generando para que la relación con la gente te resulte más distante, y que las preocupaciones de la gente, y las angustias de muchos ciudadanos, y los problemas que uno tiene que estar, con los que uno convive en la sociedad, también te lleguen menos, porque el cuero te lo haces y te lo haces para todo, una vez que lo tenés, ya te empieza como a resbalar medio todo.